¡Ale! ¡Vamos allá! Me necesita con otro la mujer que yo más quiero Me necesita con otro la mujer que yo más quiero En el mismo sitio, a la misma hora y a la mitad hora Y esta más reciente es nuestra atención ¡Ale, la rata! ¡Vamos, la rata! ¡Vamos, la rata! ¡Vamos, la rata! Me decía que iba a mis amables y me engañaba Y me engañaba y me decía que iba a mis amables Por la noche buena, para por las rambandas de lleno Por la noche buena, para por las rambandas de lleno Tiene que tiene, tiene que tiene, tiene que tiene De una zona, de una costosa De una zona, de una costosa De una zona, de una costosa ¡Ale!